Hola, soy Juan Laborda, director del Departamento de Mercados Financieros de Udefinanzas. Lo que voy a hacer es una breve introducción de los conceptos que vamos a ver en el módulo relativo a estrategias de gestión de carteras. Para mí quizás sea el módulo más interesante en la parte relativa a mercados financieros. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a introducir conceptos básicos relativos a la gestión de cartera. Veremos qué es la asignación activa frente a asignación pasiva. Analizaremos qué es la asignación táctica frente a la asignación estratégica de activos. Y también introduciremos conceptos de gestión de carteras muy actuales. Diferentes estilos de inversión. ¿Qué es la estrategia core satélite? ¿Cuáles son las estrategias de retorno absoluto? Y también qué son o en qué consisten estrategias de portavol alfa. Son conceptos muy actuales y muy de moda donde se analizan de manera amplia en el e-book. Hay dos partes interesantes o importantes en este e-book. Uno es la asignación estratégica de activos. Veremos qué consiste y también veremos un riesgo. Introduciremos un riesgo que a veces nos olvidamos de él en los mercados financieros. El riesgo-precio. Y a partir de ahí calcularemos rendimiento sexante a medio y largo plazo al cierre de mercados en una determinada fecha. También veremos conceptos básicos de colocación táctica de activos. Veremos medidas para evaluar a los gestores que hacen colocación táctica de activos. Y también analizaremos un procedimiento de construcción de carteras tácticas. Al igual que veremos un procedimiento de construcción de carteras estratégicas.